Hoy en Única vamos a hablar de la berenjena. La berenjena es una hortaliza que pertenece a la solanácea, junto al tomate y a la patata. Un truco para poder escoger la berenjena es tocarla con el dedo y si deja huella, está madura. Si no deja huella, aún no es el momento de escogerla. La berenjena es un alimento rico en agua y tiene un alto contenido en fibra. No podemos olvidar que también tiene un alto aporte de potasio, magnesio, calcio y hierro. En cuanto a vitaminas, vamos a destacar su alto contenido en folatos que van a contribuir a nuestra circulación sanguínea y a mejorar nuestra fertilidad. Actualmente el uso de la berenjena es muy variado. Podría ser tanto rellena, a la plancha, frita, asada... Hay numerosas opciones para que tú la puedas incluir en tu alimentación. ¡Gracias!